Bienvenido a mi canal Profe Santiago Velázquez Suscríbete si no te suscribiste todavía, activa la campanita, dale me gusta en el video continúa viendo hasta el final y compártelo con tus amigos y compañeros Este ejercicio que vamos a resolver es del tema de estequiometría pero en este caso tenemos mezclado con pureza y también con densidad es un ejercicio de examen de ingreso a la universidad que les puede servir para cualquiera que esté llevando el tema de estequiometría sea en química general, sea que estés en colegio o química inorgánica, la materia que se llame que sea relacionado al tema de estequiometría Bien, vamos a resolver el ejercicio primeramente tenemos una reacción, dice la reacción cobre vamos a anotar aquí, cobre, Cu solito, más ácido nítrico como se escribe un ácido, hidrógeno, el no metal es el nitrógeno más oxígeno y coge la mayor valencia del nitrógeno que tiene 5 cuando es impar se suma más 1, 5 más 1 es 6 y la mitad va como subíndice del oxígeno al otro lado vamos a anotar una flechita de reacción tenemos al nitrato cúplico, nitrato cúplico es el cobre que está con valencia más 2 y se combina con el ion nitrato que proviene del ácido nítrico al perder un hidrógeno, esto tiene carga total menos 1 y se hace intercambio de valencia esto lo voy a borrar nada más ahí, vamos a anotarlo así más monóxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno es el nitrógeno con el oxígeno donde el nitrógeno está trabajando con valencia más 2 y el oxígeno menos 2, es un caso especial del nitrógeno más el agua que es H2O una vez escrita nuestra reacción correctamente debemos igualarlo por cualquier método de igualación de ecuaciones químicas sea tanteo, redox, ion electrón, algebraico yo lo voy a hacer por redox ayudándonos un poquito por las valencias si tú te fijas aquí el nitrógeno tiene 5 y aquí el nitrógeno tiene 2 hay una reducción de 3 numeritos el cobre cuando está solito tiene valencia 0 y aquí el cobre tiene 2 entonces de 0 a 2 oxidan 2 electroncitos el nitrógeno de 5 a 2 reduce 3 reduce porque está ganando electrones y oxida porque pierde electrones esos numeritos obtenidos los vamos a intercambiar el 3 a este lado, el 2 a este lado intercambiamos y a partir de esos coeficientes que me estoy ayudando con las valencias es como si estuviera haciendo redox pero un poco directo y a partir de ahí vamos a igualarlo por tanteo tengo 3 cobre vamos a anotar 3 cobre fíjate en el lado derecho 3 por 2 son 6 nitrógenos aquí más los 2 de aquí son 8 entonces aquí colocaré 8 nitrógenos aquí tengo 8 hidrógenos aquí sería 4 por 2, 8 hidrógenos ahora que vamos a hacer verificar que los oxígenos estén igualados en el lado derecho 3 por 2, 6 por 3, 18 hay aquí aquí hay 2 y aquí hay 4 oxígenos 4 más 2 más los 18 que habían son 24 en el lado izquierdo 3 por 8, 24 oxígenos entonces tenemos igualada nuestra reacción ahora veamos los datos que tenemos del problema y qué es lo que vamos a necesitar nos dice que tenemos 30 gramos de cobre pero ese cobre es impuro porque tiene una pureza del 80% entonces este cobre lo vamos a llamar como cobre muestra o más impura tiene el 80% de pureza de cobre ese 80% de pureza significa que hay 80 gramos de cobre que son puro por cada 100 gramos de cobre que son impuros o de cobre en muestra si quieres ponerlo así eso significa el 80% o 80 de cada 100 la pregunta es calcular el volumen vamos a anotarlo por aquí el volumen del ácido nítrico es nuestra pregunta pero ese volumen del ácido nítrico tiene una densidad de 1,3 gramos por mililitro y además tiene una pureza también el ácido del 60% ese 60% del ácido significa que tenés 60 gramos de ese ácido nítrico que te está diciendo por cada 100 gramos de solución recuerda que el ácido está en solución acuosa entonces lo vamos a tomar por cada 100 gramos de solución luego qué vamos a hacer fíjate que yo tengo aquí datos del cobre que está en masa y quiero buscar volumen del ácido en volumen pero aquí tenemos pureza, densidad entonces lo que vamos a hacer del ácido y del cobre vamos a buscar los datos para relacionarlo un compuesto con otro compuesto vamos a buscar masa del cobre y masa del ácido puedes agarrar en esta pregunta venían los pesos atómicos que me olvidé anotarlo ahí pero lo puedes sacar de la tabla periódica en el caso que estás dando un examen normalmente en esta pregunta venía en otros casos no viene el peso atómico hay que memorizarlo peso atómico del cobre es 64 4 redondeado lo multiplicamos por 3 eso nos da 192 gramos peso atómico hay que sacar el peso molecular del nitrógeno o perdón, de todo el compuesto ácido nítrico y por 8 o puedes hacerlo así nitrógeno vale 1 el peso atómico hidrógeno, perdón nitrógeno vale 14 redondeado, el oxígeno vale 16 y multiplicas por el total aquí tenemos 8 hidrógenos tenemos 8 nitrógenos 8 por 3, 24 oxígeno tú haces esta multiplicación de estos numeritos y lo sumas todo esto te va a salir 504 multiplícalo esto por esto esto por esto y súmalo te va a salir 504 gramos por cuestión de espacio yo lo voy a borrar esto de aquí entonces tenemos la masa de ácido y la masa he sacado del dato y de la pregunta el dato es mi cobre y mi pregunta es ácido de los dos hemos sacado para hacer una relación masa-masa a partir de ahí podemos hacerlo hacer operaciones a través de reglas de tres simples o factor de conversión o factor unitario lo voy a hacer por factor de conversión que es más rápido y más fácil de poder resolverlo podemos hacerlo en una sola operación si hacemos factor de conversión vamos a partir del dato que tenemos el dato que tenemos son los 30 gramos de muestra de cobre lo voy a poner con una M muestra abreviando y aquí nos decía que cada 100 gramos de muestra como aquí tengo gramos muestra tengo que anotar abajo los 100 gramos de muestra de cobre cada 100 gramos de muestra de cobre tiene 80 gramos puro de cobre entonces vamos a eliminar los gramos muestra con gramos muestra y tenemos datos de cobre puro y ahí mismo vamos a relacionar cómo vamos a irnos de un elemento al otro compuesto o cómo vamos a irnos del cobre hacia el ácido mediante la estequiometría la estequiometría me permite relacionar un elemento con otro elemento o un compuesto con otro compuesto en este caso el cobre con el ácido aquí me dice la estequiometría que 192 gramos de cobre trabajan con 504 gramos de ácido nítrico estos son datos puros del cobre todo lo que tenemos en la reacción se supone que es cantidades puras entonces 192 gramos de cobre están trabajando con 504 gramos de ácido o reaccionan con esa cantidad de ácido entonces vamos a poder simplificar siempre anoto cruzado las unidades que se van a cancelar a continuación ya tenemos gramos de ácido yo no quiero gramos de ácido quiero en volumen pero fíjate aquí tengo la pureza del ácido que me relaciona gramos de ácido con gramos de solución del ácido entonces a continuación vamos a anotar para que se cancele gramos de ácido vamos a anotar abajo los 60 gramos de ácido y arriba vamos a anotar los 100 gramos de la solución estos gramos de solución son también del ácido ahora hasta ahí me daría la masa de la solución de ácido y con la densidad la masa lo vamos a convertir a volumen esta densidad son gramos de solución por mililitro de solución porque es de la solución del ácido entonces vamos a anotarlo aquí vamos a decir 1,3 gramos de solución contiene un mililitro de solución de mi ácido nítrico que es la densidad simplificamos y ya tenemos automáticamente lo que estamos buscando mililitro de solución del ácido nítrico porque estos son datos ya del ácido nítrico si hacemos esa operación multiplicamos arriba y abajo y dividimos en la calculadora o puedes hacerlo manualmente en el caso del examen de ingreso es sin calculadora en ese caso tendrías que hacerlo manualmente en las operaciones si tú haces esta operación te sale 80,77 cabalito y esto está en mililitro de solución de ácido nítrico en la opción de respuesta lo tenemos como si fuera el inciso D entonces hemos utilizado el factor de conversión para realizar esta operación no te olvides de suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos y compañeros este video no te olvides no te olvides